Temas como la sostenibilidad de las organizaciones fue uno de los principales ejes de intercambio que realizaron diferentes organizaciones de algunos países a través de un encuentro que se llevó a cabo en Bolivia, dijo Juan Ortiz de la Asociación de Discapacitados a Físicomotores de Nicaragua. La oportunidad que nos dio la Asociación de Personas con Discapacidad en Dinamarca a través de su oficina que está en Honduras, el abordar temas de lo que tiene que ver la sostenibilidad de las organizaciones, ellos en Nicaragua dieron apoyo para poder desarrollar lo que es todo el fortalecimiento en la restitución de derechos de las personas con discapacidad y dentro de eso está pues que con su apoyo vino a fortalecerse la parte organizacional a la parte de Nicaragua donde nosotros nos fundamos con 18 filiales, determinado también que la parte de ellos está enfocada en autocuido de la persona con discapacidad y la autoestima cuando las personas caen en lo que le llamamos el luto para poder levantarse y emprender, pero la mejor forma es organizarse. El logro grande que nos dejó todo ese apoyo fue lo que es dotarnos de conocimiento y herramientas para poder seguir en la restitución del derecho. Ortiz destacó algunos logros que han venido obteniendo las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Uno de los logros es haber trabajado en función con la federación y las asociaciones la ley 763 y vino a unificar al sector para que pudiéramos seguir siempre en la incidencia política y tener logro en Nicaragua como vemos que tenemos las normas técnicas de accesibilidad que son aplicables en construcciones nuevas y en adecuaciones o modificaciones de infraestructura. Si vemos hoy los logros que tenemos son a través de las coordinaciones que se hacen a través del gabinete de personas con discapacidad en el MINSA que es la fiscalización o la visibilización de criterios en lo que tienen que ver los hospitales generales, hospitales primarios y centros de salud donde se aplican las normas técnicas de accesibilidad tanto vertical como horizontal en los centros de estudio. La nueva construcción es igual. Si vemos en el espacio urbano vemos los parques que están en una superficie plana.